Sean todos bienvenidos una vez más, Joan Sánchez del canal Gobi24 Vasquez Y en el día de hoy tenemos el quinto estrella de novatos hasta el momento en el mejor pancesto del mundo Así que no te muevas que después de la intro venimos con el contenido Y arrancamos con los partidos de anoche El equipo de Boston y Philadelphia jugaban en Londres, señores La NBA se está expandiendo cada día más Y es más, los extranjeros que llegan a la NBA El equipo de los Philadelphia 7-6 estaba apabullando a los Boston Celtics El partido estaba 23 por 33 arriba a los 7-6 Pero el equipo de Boston con una remontada gracias a Carl Irving, señores Y Jason Tatum y la tropa El equipo de los Boston Celtics se llevaron la victoria 114 por 103 Carl Irving 20.7 asistencia J.J. Reddy por Philadelphia 22 puntos Y continuando con el equipo de Cleveland visitando a los Toronto Raptors Demar Rossum recibe al rey Lebron Jen Ahí están viendo al rey con una bandejita y pone una izquierda El equipo de Toronto y Cleveland estaban parejos Pero Demar Rossum decía que no Y el equipo de Cleveland, señores, está de capa caída La banca de Toronto apabulló a los Cleveland Cavaliers Al Quinteto y a todo su escuadrón Ahí están viendo al rey Lebron Donde está enojado con el equipo Está planeando una jugada Pero no El equipo de Toronto se lleva la victoria 133 por 99 Lebron 26-3 rebote Van Lee, Toronto 22 puntos con 4 asistencia Y continuando con los demás partidos El equipo de los Clippers se llevó 121 por 115 a Sacramento Un partidazo de Lock William con 30 puntos 6 asistencia, 2 bolas alobadas Costa Cufor, 14 con 14 rebotes con Sacramento Y el equipo de San Antonio cayó derrotado 81 por 93 De Juante Morra al 14-11 rebote Lonzo Ball 16-10 rebote Perdón, 18 con 10 rebotes 6 asistencia Ingram por el equipo de los Lakers Terminó con 26 puntos Y el equipo de los Lakers con 3 victorias Al hilo Y este segmento llega gracias a NBA.com En el puesto número 5 de Aaron Fox De los Sacramento Kings En 4 juegos en enero promedia 15.3 6 asistencia En los 4 juegos por lo menos han sextado Doble dígito En cada uno de los 4 partidos En la cuarta posición De los Chicago Bulls Lauri McCann En 6 juegos en enero promedia 19.8 Con 8.7 rebotes 53.2 en tiros de campo 33.10 rebotes Ante los New York Knicks Mayor en su carrera Jason Tatum De los Boston Terpies Ante los Brooklyn Nets El 6 de enero Es recordado Con el mayor total De bloqueo Con 6 Y 3 bolas robadas En victoria Sobre los New York Knicks En segundo lugar Donovan Mitchell De los Utah Con averaje de 20.5 En 4 juegos en enero Es el segundo Y el primero es Nada más y nada menos Los que vencimos En 3 juegos promedia 22.8 bolas robadas 6 bloqueos De los Philadelphia 76 Y eso fueron El intento estrella De novato En la NBA Y esto llega gracias A COVID-24 Basket Si te gustó el video Por favor Dale like Compártelo Con tus redes sociales Y sin más nada Nos vemos En un video más ¡Gracias!